La comunidad de Calle Larga y la provincia de los Andes en general, por qué no decirlo, el Valle de Aconcagua, quiso estar presente para entregarle su último adiós a uno de los hombres más reconocidos y queridos de la provincia, Raúl Calderón Enríquez, ex alcalde de dicha comuna, concejal, hombre que siempre tuvo una palabra de aliento o ayuda para cada vecino que lo necesitaba. Fue con una misa en la Plaza de Armas de su tierra, donde se le rindió su último homenaje. Elizabeth Calderón, una de sus hijas, se refirió a este duro momento que les ha tocado vivir. Aparte de ser un gran papá, también fue un gran servidor acá en la comuna, él quería mucho a la comuna y trabajó siempre por ella. ¿Se deja de manifiesto con las muestras de cariño que han recibido ustedes en este minuto? Sí, sí, gracias a Dios hemos recibido mucho apoyo de toda la comunidad, toda la gente ha estado presentándonos su apoyo desde antes de que, cuando él cayó enfermo, no solo ahora en este instante, sino cuando él cayó enfermo, era una gran cantidad de personas visitándolo. Y él, como le gustaba, lo recibía todo. Fue una lucha ardua que don Raúl Calderón Enríquez dio contra un cáncer que lo aquejó por 15 años. Siempre quiso salir adelante y lo logró en reiteradas oportunidades. Una batalla que a solo días de haber cumplido 80 años de edad no quiso continuar. Margot Calderón, su otra hija, lo recuerda con nostalgia, pero siempre orgullosa del legado que dejó su progenitor. Es bonito también ver el legado que ha dejado en cada uno de los niños, ya sea niños pequeños, niños grandes, porque los papás desde niños le decían, ese Raúl Calderón, que no sabía que, ponte tú, lo más marcado que aquí en todos los funerales, ahora no van a tener quien les lleve su bolso con pan. Es algo, es algo bonito. Todo el mundo sabe que él estaba ahí en los problemas. Jamás, jamás, yo creo que nadie se enteró de muchas cosas, como decía Elizabeth recién, que nosotras en realidad, ponte tú, sabíamos que hacía el bien, sabíamos que él ayudaba a mucha gente. Una ayuda a la comunidad que fue inconmensurable, que hoy recién sus hijas logran dilucidar, un hombre de bien, como muchos lo indican. Margot, su hija, sigue sorprendiéndose con el relato de quienes agradecieron la labor de don Raúl. Ya nos sorprendimos que era más de lo que nosotros pensábamos, más de lo que nosotros en realidad no imaginamos. Y él nunca quiso que su brazo izquierdo supiera lo que hizo el derecho. Y eso para nosotros yo creo que es un regocijo como hijo y para sus nietos, para que ellos traten de ser en lo posible como él fue. Yo creo que nadie se va a olvidar, como dijeron, que un día 16 de julio, el día de la Virgen, él se nos fue, pero se nos fue en cuerpo, pero la persona siempre va a estar, va a estar al lado de nosotros. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío y Dios mío, al Dios mío, al Señor. Amén.